Arrancó el sexto encuentro departamental de historiadores del Caquetá en las instalaciones de la sede centro de la Universidad de la Amazonia con la presencia de estudiantes, docentes e investigadores de la región. A través de una iniciativa de un grupo de amigos y de académicos que vimos la necesidad de tener un espacio para que los historiadores y las personas que vienen investigando sobre temas relacionados con la historia departamental de la Amazonia y del Caquetá pues tuvieran un espacio de encuentro para poder compartir sus avances y lo que han logrado hasta el momento acerca de la historia que tanto nos interesa como sociedad y como departamento tan afectado por el conflicto. Para los investigadores que han participado en los procesos del encuentro se convierte en un espacio para compartir experiencias locales, regionales y nacionales. Los encuentros de historiadores de Florencia se han constituido en un espacio privilegiado para discutir los temas de avanzada. Realmente yo me siento muy honrado por esta invitación, en el caso específico la mazonería está cumpliendo 300 años y mi ponencia es sobre qué pasó el 24 de junio en 1717, una investigación histórica rigurosa que hemos hecho. Pero el perfil de las otras conferencias tiene mucho que ver con la realidad y la coyuntura colombiana y su lectura a partir de la historiografía. La programación del encuentro departamental de historiadores del Caquetá es variada para el público asistente. Voy a hablar un poco sobre la manera como desde las potencias en guerra en la Segunda Guerra Mundial se miró a la región amazónica. Me voy a concentrar, sin embargo, sobre todo sobre la parte de Brasil, porque allá tenemos mucha más información como las grandes potencias, incluyendo Alemania y Estados Unidos, trataron de influir de alguna manera sobre esta región. En Estados Unidos lo que están tratando de hacer es dar impulso a la producción del caucho. Mientras Alemania nace y en estos momentos ya tienen otros tipos de preocupaciones. Me invitaron a hablar sobre la economía colombiana en el siglo XIX, en donde están las raíces de la industrialización y del desarrollo colombiano, industria, comercio. Postconflicto y desarrollo, dos temas que predominan en la historia del Caquetá y que se esperan que se fundamente después del encuentro. Esperamos poder tener al final del evento una discusión sobre todos los temas planteados y en torno al eslogan del encuentro de este año, que es Historia para el Perdón y la Reconciliación. Hoy y mañana el Encuentro Departamental de Historiadores del Caquetá se convierte en epicentro del conocimiento amazónico que día a día se fortalece con el aporte académico de la mano de los expertos en el Caquetá. Gracias. Gracias. Gracias.